11.26 de la mañana y del 7 al 9 de febrero el ejército peruano se ha desplazado hasta estas zonas de emergencia como Moquegua, Tacna y Arequipa. Precisamente tenemos un cuadro que informa cómo es que se ha desplazado el personal del ejército con soldados oficiales a estas zonas de emergencia para ayudar en esta honorable labor. Tenemos en Arequipa se han desplazado 147 personas del ejército, entre soldados oficiales en Moquegua son cerca de 200 personas y en Tacna 87 que están realizando estos trabajos para ayudar a la población. Hay donaciones del ejército por supuesto que se ha pronunciado desde el primer día de la emergencia con 50 calaminas, 50 colchones, 1500 kilos de fideos, 600 litros de agua, exactamente son 20 cajas de 20 litros cada una y 5 casas prefabricadas. También ha transportado las donaciones de la empresa privada a estas zonas de emergencia como Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno. Así que agradecemos esta labor del personal del ejército que siempre está presente en estos tipos de emergencia llevando ayuda como debe ser a la población damnificada. Gracias por ver el video.